Bueno, vamos a entrevistar a Gabriela Neme, es ella, ya sabemos que es esa candidata a intendenta de Formosa. Bueno, esto no cambia, Gabi, porque sale hoy, que es jueves, de acá el domingo no creo que cambia nada, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien, nosotros ya estábamos trabajando a full, como siempre, no cambia nada, cambia un poco la estrategia nomás de campaña, de salir más acompañada, con más gente para poder llegar a cada hogar con esta carta, que ahora veo que hay otros candidatos que están usando el mismo estilo, ¿no? De llegar con una carta y está bueno. Siempre le digo a los chicos, no se preocupen, estamos marcando tendencias. Y ayer en una capacitación nos decían que el que no se anima a diferenciar, el que no se diferencia, se extingue. Sí, tal cual. Siempre ponemos ese plus de innovación que creemos que necesita la política, ¿no? Sí, bueno, eso es importante. ¿Y la hoja de ruta cómo es? Que por ahí nos varíe tanto, siempre estuvieron en los barrios, ¿cómo se va a hacer ahora? No, ahora lo que tenemos es una planificación para llegar a todos los barrios en 37 días y la idea es llegar dos veces a los vecinos. Primero con una carta y después con llevarle nuestra boleta para que si hay algunas maniobras raras el día de la elección, cada vecino tenga en su casa su voto de ella, del naranja, de Gaby Neme, de todo el equipo, de Mara Marilla como primer diputada, con Piñeiro, de Patricio Evans como primer concejal, que grandes candidatos tenemos. Y claramente mostramos esto. Nosotros estamos en un frente donde hay muchas formas de hacer política, pero entendemos que acá está la renovación política. Y lo mostramos con los candidatos, con gente de afuera de la política que se anima a incursionar y por sobre todas las cosas, Lili, se anima a comprometerse con lo que pasa en Formosa. Claro. Que no es fácil. No, para nada. No es fácil, ¿no? Y vemos, digo, que tanto gente mayor como gente joven se están animando más jóvenes ahora. Digo, de lo que vos mostrás, ¿no? Muchísimo. Los voluntarios son jóvenes porque, bueno, hay que tener ritmo para andar mañana y tarde en todos los barrios. Pero también tenemos gente joven como yo, de mi edad. Sí. Nuestra. Pero siempre la gente mayor nos recibe con mucho afecto. Yo eso quiero agradecer. Las muestras de cariño, las emociones. Mara me decía el otro día, Gaby, estoy con piel de gallina de las manifestaciones de las personas. Hace dos días Mariano Moreno, una vecina, quien perdió su marido en pandemia por COVID, que estuvo en las marchas con nosotros. Yo le pregunto, ¿vos qué opinás de esto que quiere instalar el gobierno, de que soy la causante de las muertes, de romper con el estatus sanitario? No, me dijo. No es así. Es una mentira. Mi marido se murió porque no había respirador. Lo tuvieron diez días en un pasillo en el hospital sin respirador. Si a él lo hubieran puesto ante el respirador, mi marido vivía. Claro. Entonces, todo ese montaje que quiere hacer el gobierno para desligarse de las responsabilidades de la peor de las restricciones de pandemia, caen porque la gente nos reconoce en nuestra lucha, la gente es testigo de nuestra lucha y que sobre todo siempre me dicen, con vos sí, porque están como enojados con la política. Sí, en todos lados. Hay un enojo. Y todos me abracan, me dicen, con vos sí, porque vos siempre estuviste. Y eso es un doble compromiso. No solo porque estamos, porque estuvimos, sino que llegada a la intendencia tenemos que seguir estando. Por eso, nuestro plan de gobierno que tenemos, en uno de los puntos que es la descentralización municipal, mi compromiso es estar cada mes en centros de participación comunitaria que se van a formar en distintos barrios. Por ejemplo, un mes voy a estar en circuito 5, otro mes puedo estar en Villa del Carmen, porque si nos acercamos a la intendente, a la gente, no vamos a conquistar derechos. Claro, porque el vecino tiene que tener la posibilidad, la oportunidad de plantearle al intendente, a la intendenta, cuál es la problemática del barrio. Y este gobierno desarticuló todas las juntas vecinales que también nos vamos a encargar de que vuelvan a funcionar para que los barrios no tengan voz, para que los vecinos no tengan voz. Nosotros le vamos a devolver la voz al vecino. Y Gabriel, imposible por ahí no preguntarte por la cuestión legal, ¿no? Porque se han hecho dos presentaciones en la Corte Suprema de Justicia. En síntesis le digo a la gente para que nos entendamos bien. Hay un artículo dentro de nuestra Constitución que dice que las reelecciones se pueden dar. No ponen cantidad, en ese sentido es amplia la interpretación. Y se han hecho ahora dos presentaciones en la Corte diciendo que, bueno, se fije en la Corte porque la peridiosidad, que es algo importante que ocurra, se está violando porque ya tenemos personas en estos cargos electivos durante más de 20 años y que tenía que dar una respuesta si pueden volver a ser candidatos. Gabriela, vos no presentaste todavía el que ustedes prepararon. Bueno, la ventaja que tiene el derecho es que a veces para un resultado hay distintos caminos. Nosotros, nuestro espacio, Nuevo País, nuestro abogado es José Canepa y el abogado del PRO, Luis Pacielo, estamos trabajando en conjunto con Quique Ramírez, con Adrián Bogado y nosotros claramente entendemos que la oportunidad legal, el camino que nosotros elegimos es esperar que Gildo se presente como candidato porque hasta ahora es como algo que se sabe a voces pero no está el acto formal. El acto formal es llegar, es decir, yo soy candidato a gobernador. Una vez que Gildo haga eso, nosotros vamos a presentar la inconstitucionalidad con una medida cautelar para que la Corte resuelva antes del 25 de junio. Para que la gente entienda el problema es que, como bien vos decías, nuestra Constitución dice que podrán ser reelectos gobernador y vicegobernador. No dice cuántos periodos y en Formosa se cumple la periodicidad porque ellos están los cuatro años de mandato y después se vuelven a renovar. Lo que no se cumple es la alternancia en el poder. Y nuestra Constitución Nacional en el artículo 1 y 5 dice que nuestro sistema de gobierno, todo el país, y Formosa es Argentina aunque ellos quieran manejarse fuera de las leyes nacionales, tenemos un sistema representativo y republicano. Y el artículo 31 de la Constitución Nacional dice que las provincias dictarán sus propias leyes y constituciones de acuerdo a lo que marca la Carta Magna de la Constitución. Entonces, ahí está el problema por qué la reelección indefinida es inconstitucional. Ahora bien, la Corte no se animó antes a marcar esto porque tenía una postura, la hay para mi gusto, decir no, cada provincia autónoma no nos vamos a meter. Pero en realidad la Corte tiene la obligación de meterse cuando se viola la Constitución Nacional. Porque en definitiva, una división de poderes, los garantes de que se cumplan las leyes y las constituciones, el último nivel es la Corte. Entonces, nosotros creemos que ese, de ahí viene también mucho nerviosismo de Infran, porque nosotros creemos que hay muchas posibilidades en que la Corte dé un dictamen favorable a la cautelar. Hay rumores de que Infran pondría, adelantaría de nuevo, correría la fecha de las elecciones para juntarla con la Nación, pero el problema de Infran lo va a dilatar, porque nosotros no vamos a presentar ahora, pero vamos a presentar el día que Infran presente su candidatura. Así que lo que mejor le conviene a Infran es de poner su candidatura, sentarse con los intendentes que él no escucha, decirle, miren compañeros, tenemos que buscar un nuevo gobernador, como hizo Mansur en Tucumán, decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero la Corte es la Corte. Y hay que cumplirlo. Lo que pasa es que Infran está acostumbrado a que la justicia le cumpla todos sus caprichos. Y ahora hay, como le pasó en pandemia, un órgano judicial que le dice, señor, acá usted no manda, acá usted no puede hacer lo que quiere. Y eso aplaudimos, porque eso nivela al sistema republicano y democrático. El día que Formosa, que es para lo que estamos involucrándonos, comprometiéndonos y trabajando, volvamos al equilibrio de la división de poderes, Formosa se va a transformar. Y venimos para eso, Lili, para transformar Formosa. Lo que yo escuché de los operativos, los actos, los que va, es que explica que lo quieren sacar de la cancha, que saben que van a perder, por eso no quieren competir con él. De algunas cosas que recuerdo, a lo mejor dijo más, ¿no? Pero es lo que me dio. Dice, lo que pasa es que mucha gente de afuera te dice, pero ¿por qué gana Infran? Infran gana porque tiene la suma del poder público. Yo, si Infran dice que le tenemos miedo, a mí me gustaría un desafío, Infran. ¿Quién le está tan seguro que va a ganar? Que saque la ley de lema. Saque la ley de lema y vaya a competir de igual con los otros dos candidatos a gobernadores. A ver, ¿cómo le va a ir sin las colectoras de votos? Mano a mano. Mano a mano, Neme con Joffre. ¿Por qué no? Mano a mano, Gildo con Carvajal. ¿Por qué no se anima? Porque él tiene la suma del poder público. Como tiene la billetera, él puede armar 100 partidos políticos, que encima su propio tribunal electoral los hace en forma express, como ha hecho con algunos otros partidos. No fue nuestro caso. Él se garantiza que el tribunal electoral sean sus jueces, porque dos de los tres integrantes fueron apoderados al PJ. A ver, entonces está viciada la voluntad, pero no por la gente, sino por el abuso en el poder. Y nosotros tenemos que trabajar en restablecer esto. Lo que más puede hacer Infran es decir, bueno, hice por Formosa 28 años lo que él cree que hizo. Hay cosas que hizo. Después, los últimos 10 años de Infran han sido nefastos. Y después de pandemia, sobre todo, se sacó la careta y vimos el verdadero rostro de Infran, del autoritarismo, de la persecución, de la quita de derechos, de las amenazas. O sea, él lo que podría hacer para quedar en la historia es darse cuenta que tiene que bajarse del cargo y retirarse. Ya está para retirarse, disfrutar de sus nietos, vaya a una plaza con sus nietos, que es algo que no pudo hacer nunca en su vida, porque no puede caminar con la gente, porque le mienten a la gente. Mirá, estoy viniendo de Villa del Carmen. La gente llora por la falta de acceso a la salud. Tienen una sala nueva en Villa del Carmen de hace 10 meses terminada, que no la inauguran porque están esperando que se acerque más la fecha a las elecciones. La gente no tiene un turno. Imagínate de Villa del Carmen para una urgencia venirte a, no sé, al Ibor, al Pucú, la sala al Pucú, la más cerca. La gente no tiene medio de movilidad, no el transporte es un desastre. Entonces, la gente cuando Infran dice, tenemos el mejor sistema de salud del país, la gente sabe que le están mintiendo, porque lo sufre. Están totalmente desconectados, totalmente desconectados. Por eso nosotros creemos que la nueva política tiene que ser escuchar a la gente. Por eso cuando nosotros nos dicen, no, ¿por qué tienen que buscar de afuera los candidatos? Porque escuchamos a la gente. La gente quiere caras nuevas y sobre todo quiere gente que hoy no venga de la política. Hoy quiere gente que venga, que laburó toda su vida, que lo que tiene lo hizo laburando, que le pueda transmitir la confianza de que cualquier vecino puede salir adelante, como pasó cuando vino Locomotora Oliveras, que contó cómo desde la pobreza podés convertirte en campeona, en campeón o en un empresario realmente productivo. Y eso es lo que con Adrián escuchamos y dijimos, bueno, tenemos que hacer lo que la gente quiere, porque en definitiva, ¿qué vamos a hacer? Representantes de la gente, no de nuestros partidos. El partido es un instrumento para poder ser candidato. Los tres partidos no podés ser candidato, no podés tener un suplema. Nada más. Porque hoy Nuevo País, ¿qué ha hecho? Ha aglutinado a personas de distintas ideologías. Estamos todos los que queremos levantar la bandera del trabajo, de la libertad, de la educación, de la salud, del progreso, de todo lo que nos robaron de la dignidad. Estamos todos juntos. Y nos llevamos súper bien, porque tenemos un equipazo hermoso y que nos llena de orgullo lo que estamos construyendo. Gracias por venir, Gabya. Gracias, Gabya. Recién empezamos. Los vamos a invitar a todos. Está muy bien. Hay que escuchar todas las voces. No, y digo, gracias a ellos, porque yo siempre trato de que se sientan cómodos. Ya algunos del oficialismo me han dicho que creo que tienen que esperar también a que esté todo oficializado, que van a pasar a contar sus ideas. Y el oficialismo lo que tiene, salvo dos candidatos, tres que son los bendecidos por el gobernador, el resto tiene que esperar que le den el ok en el Congreso y doce horas antes que se cierre, recién saben si son o no son candidatos. ¿Sabes cómo están sufriendo un montón de diputados para ver si lo reeligen? Porque eso no depende de la voluntad del grupo, sino de una sola persona que digita quiénes son candidatos. En eso nosotros somos totalmente diferentes y estamos orgullosos de que así sea. Claro. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, nos despedimos. Dios mediante, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, más activos y los vamos a invitar a todos, como dijimos siempre. Muchas gracias. 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 Gracias.